qué tal qué tal amigos míos cómo están nuevamente vamos con la historia de una canción de elvis presley en español porque estamos llegando a las 80 canciones revisadas nos queda muchísimo todavía así que no se pierdan todo este pequeño segmento porque en 4 5 6 minutos vamos revisando un poco lo que es las canciones que cantó elvis algunas exitazos otras no muy conocidas y en este caso vamos con una muy poco conocida beach shack o cabaña de playa en la traducción literal de esto es de la película spin out fue compuesta por un trío de compositores florence kate bill jantt y bernie baun precisamente para la película que tiene varios nombres a spin out es el más conocido como pueden ver aquí en la portada del lp de la banda sonora de la película también conocida como fiesta en california en latinoamérica y en españa llegó con otro nombre mi regalo de cumpleaños una más de las nueve películas dirigidas por el famoso director norman tauroc donde comparte roles con chile fabares que había trabajado también con elvis en girl happy y además de una docena de divertidos personajes la verdad que hay varios que son muy divertidos en esta película es bien bien entretenida mucho color mucho baile mucha acción mucha playa y la trama habla un poco de un elvis que se encuentra con tres chicas que lo siguen que se quieren casar con él que buscan por todos lados ser su compañera para toda la vida la verdad que él no está muy interesado en casarse y a pesar de que como si las pololea al final dice que no se casa con ninguna y logra que tres amigos distintos se casen con cada una de las tres chicas y él queda soltero continuando así su vida su peregrinar por el mundo de pasarlo bien eso es un poco la temática a muy grandes rasgos de esta película spin out o fiesta en california y estamos hablando de la canción beach shack o cabaña de playa en la letra de esta canción que por supuesto también es divertida y trata de un ambiente festivo elvis le dice a la chica que le pide un poco en el fondo que se relaje que se ponga cómoda que vaya a que vaya a la playa perdón que vaya a la cabaña a ponerse cómoda y mientras él seca su espalda mojada en fin todo lo que ustedes imaginarán que sucede cuando hay mucho bikini mucha piel y playas y piscinas ¿les gustaría ser alguna de ustedes esa chica? yo me imagino que sí esta cinta la verdad es que tuvo muy buena crítica de la prensa como el new york times como la revista baritier y los angeles time entre otros tuvo bien buena crítica y la verdad es que la canción no es de las más conocidas a pesar de que si es dinámicas entretenidas esto nos va a pasar muchas veces ya se los dije por qué porque tenemos exitazos y en más de 700 canciones varias van a ser muy poco conocidas por la gran mayoría de ustedes si es que no están adentrados en lo que es la discografía de elvis así que amigos lo que sí no es conocido para nadie es que café bar de paola tiene el local más hermoso de chile que ustedes deben conocer café bar de paola está ubicado en concón atiende previa reserva pero tiene una decoración un estilo la calidez de los mismos dueños de paola y álex a sus hijos es tremenda así que vayan a conocer café bar de paola está decorado pero maravillosamente su jardinería los platos todo es delicioso en café bar de paola vayan a conocerlo en concón sigan las redes sociales para que lo incorporen en su agenda de peregrinar por chile conociendo lugares con tema con temática elvis tiene que ser el número uno café bar de paola vayan a conocerlo ellos presentaron para ustedes la canción del día de hoy la número 80 que revisamos beach shack o cabaña de playa esperamos que les haya gustado amigos y también estén atentos porque se viene la sexta versión del elvis fest chile ustedes pueden comprar la polera si la quieren pueden encargarla me hablan por interno y vamos a mandar a hacer poleritas así que si la quieren encárguenla el festival se viene este año la sexta versión pronto vamos a tener muchas más novedades esperamos contar con ustedes siempre en nuestro canal comentando compartiendo colaborando se agradece mucho amigos su apoyo un abrazo grande cuídense nos vemos estaba volando estaban colando los bunkers en aquedera ya cuídense nos vemos amigos esto pasa cuando estamos en vivo